El tercer bono de esta gestión para ayudar a los hogares. El primer bono que ya lanzamos desde el gobierno fue el bono llamado la canasta familiar. Un bono de 400 bolivianos que ya se paga desde hace más de una semana en todo el país. El segundo bono que lanzamos como gobierno fue el bono familia. Un bono de 500 bolivianos para las familias que tienen hijos en prekínder, en kínder, en primaria y en secundaria. Este bono familia, como saben, comienza a pagarse desde mañana miércoles en los nueve departamentos. Quiero agregar que hemos decidido incluir en este bono a las familias que tienen hijos en colegios privados y a los estudiantes de los Centros de Educación Alternativa y Especial. Estas familias y los estudiantes de estos Centros de Educación Alternativa y Especial cobrarán su bono familia a partir del lunes 18 de mayo. Y queridas familias, hoy estamos anunciando que comenzaremos a pagar el tercer bono. Vamos a pagar el bono universal. El bono universal es un nuevo bono de 500 bolivianos y es para todos los bolivianos que no reciben ninguno de los dos anteriores bonos y que tampoco reciben ninguna renta del Estado ni ningún salario público ni privado. Es decir, el bono universal es un bono para los bolivianos que no tienen ningún ingreso. Con el pago de este nuevo bono, quiero asegurarme que todos, todos los bolivianos mayores de 18 años de edad tengan un ingreso. Alrededor de 4 millones de personas recibirán este nuevo bono. Lo que queremos es que en Bolivia ningún ciudadano, absolutamente ningún ciudadano, se quede sin ayuda o sin ingresos. Queridas familias de toda Bolivia, sé que un bono universal de 500 bolivianos no es mucho dinero para semejante momento, pero tengan una certeza, seguiremos mejorando porque vemos a Bolivia como una gran familia, donde más allá de cualquier diferencia, los unos ayudan a los otros y donde nadie queda sin ayuda. El bono universal se pagará en todos los bancos y financieras del país a partir del jueves 30 de abril. Las únicas condiciones para cobrar este nuevo bono en los bancos y financieras son ser boliviano, presentar el carnet de identidad y no estar entre los grupos o personas que ya reciben bonos, rentas o salarios. Pero hoy, además de anunciar el bono universal, les pido que me permitan anunciar dos planes distintos para salvar el empleo en el país. El primero es el plan de apoyo al pago del salario. Se trata de otorgar préstamos blandos y fáciles a las empresas para ayudarles a pagar los salarios de dos meses. Este plan consiste en lo siguiente. Se darán préstamos en condiciones muy favorables a las empresas que así lo pidan en todo el país. Dos, esos préstamos solo pueden utilizarse para pagar sueldos o salarios. Es decir, son préstamos para que las empresas no despidan a sus trabajadores por falta de dinero o liquidez en estos meses de cuarentena. Y tres, con este apoyo las empresas pueden sacar préstamos por el valor de dos sueldos mínimos por cada trabajador y por cada mes. En otras palabras, pueden sacar en dos meses 8,488 bolivianos por cada empleado que tengan. La idea es que ese dinero ayude a pagar los sueldos en estos meses tan difíciles para las empresas en todo el país. Y por último, los préstamos son a 18 meses de plazo y los primeros 6 meses no se paga ni capital ni interés. Finalmente, gracias a este plan, la condición para pedir este préstamo es mostrar al banco con la planilla que la empresa tiene trabajadores y que por eso solicita el crédito para pagar los salarios de sus trabajadores. En resumen, lo que buscamos con este apoyo y con estos préstamos blandos es que las empresas mantengan a sus trabajadores. Queremos asegurar el empleo de los bolivianos. El segundo plan es el Plan Empleo, un plan para que las empresas micro, pequeñas y medianas salgan adelante en los sectores de servicios, producción, comercio y de este modo aseguren el empleo en nuestro país. Estas empresas son justamente las que más empleo generan en Bolivia. Estamos con ellos, las vamos a ayudar. Este Plan Empleo tiene tres bases. Uno, se dispone un fondo inicial de 1.500 millones de bolivianos para dar créditos de funcionamiento y operaciones a las micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, son créditos para que las empresas sigan funcionando y generando trabajo. Número dos, se dispone que estos créditos sean a cinco años plazo y se establece que el primer año es de gracia. Y número tres, pueden tener este crédito los más de 720.000 micro, pequeños y medianos empresarios que existen en Bolivia. Bien, ahora permítanme hablar de la cuarentena. Por recomendación del Comité Científico que me asesora, la cuarentena continúa hasta el 30 de abril. Sin embargo, en siete días, a partir de mañana, evaluaremos si es posible flexibilizar y abrir un poco la cuarentena en determinados lugares del país y en determinados sectores de la economía. Pero quiero que sepan que lo más importante al evaluar la cuarentena son los informes y las opiniones médicas y profesionales de nuestros asesores científicos y médicos. Y quiero agradecer a todos los bolivianos porque estamos cumpliendo bien la cuarentena. Es una lucha muy dura, pero vamos bien. Al mismo tiempo, quiero agradecer a los profesionales y trabajadores de la salud que arriesgan su vida por todos nosotros. Muchas gracias a esos héroes de blanco que cada día están ayudando en todo el país. Les agradezco de corazón. Muchas gracias a los que trabajan manteniendo los servicios mínimos y esenciales como agua, luz, gas o recojo de basura. Y muchas gracias a todas las familias bolivianas por el sacrificio. Finalmente, quiero asegurarles que tenemos las ideas claras. Vamos a luchar contra el virus y vamos a recuperar la economía. Para luchar contra el virus, dos cosas. Una, cuidemos la cuarentena. Y dos, vamos a seguir mejorando los hospitales, el equipamiento y la compra de los insumos y medicinas que se necesitan con urgencia. Para recuperar la economía, pondremos el dinero en manos de las familias. Lo haremos con bonos y lo haremos con ayudas a las empresas. Muchas gracias y que Dios bendiga a Bolivia. 沒錯! ¡Gracias por ver el video!